Sobre las 2 de la tarde comenzaron a registrarse manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Nacional. El hecho afectó la movilidad de la calle 26 con carrera 36. Sobre las 5 de la tarde comenzaron disturbios frente al campus universitario, enfrentamientos entre la UNDEMO y cerca de 10 encapuchados. Por el hecho, la movilidad colapsó. Nos perjudica a todos a esta hora pico, donde la gente está saliendo a trabajar, todo eso. Pero bueno, ahí vamos. Cientos de ciudadanos tuvieron que bajarse de los buses de Transmilenio y caminar por cerca de una hora. Nos bajaron, no nos explicaron por qué nos bajábamos y nos tocó empezar a caminar porque definitivamente no hay transporte por ningún lado. Voy hasta El Dorado. ¿Cuánto se va a demorar? Uy, no sé por qué voy a trabajar, mira, ya voy hasta tarde. ¿Para la casa a pie? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Voy hasta Zona Franca, como una hora. Las estaciones de Transmilenio, Ciudad Universitaria, Lotería de Bogotá y Recinto Ferial fueron cerradas. Yo estoy aquí esperando a mirar a ver qué fue lo que pasó, porque no, ya voy tarde para el trabajo. Para los vehículos mixtos, el tráfico también se complicó. Horrible, horrible, porque uno sale de trabajar y ni siquiera sabe que se va a encontrar con estas cosas. Yo vengo desde la Cali casi y para llegar acá me tocó hacer una cantidad de vueltas porque la 26 está cerrada en la parte de arriba. Está pesado, está pesado. Debería haber un plan de movilidad para este tipo de cosas. A las siete y media de la noche se normalizó el flujo de movilidad en el sector. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.